La Organización Internacional del Trabajo aprobó un nuevo convenio para combatir la violencia y el acoso en el ámbito laboral que incluyen el daño físico, psicológico, sexual y que pueden constituir a partir de ahora un incumplimiento o abuso de los derechos humanos. Es algo novedoso e interesante que la OIT haya aprobado este convenio en su 108 Conferencia Internacional de la OIT, donde participaron 600 delegados de dicha conferencia, pero en ella se aprobó esta conferencia y fue aprobada con 439 votos y te habla claramente de dos hechos que ahí están, como es la violencia en el trabajo y el acoso. ¿Verdad? Nosotros podemos ver en la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 82, número 1, te habla sobre la igualdad ante la ley. Igualmente el artículo 27 de la Constitución te lo hace referencia, que no habrá discriminación sobre credo o relación. Y este convenio habla sobre esta referencia de que el acoso y la violencia en el trabajo. Entonces, es novedoso e interesante porque cuántas personas son acosadas en el trabajo por sus jefes o patrones a tratos en vez de hasta degradantes o de palabras. Ahora, si nosotros nos remitimos al artículo 17, en los derechos del empleador, te está diciendo claramente que el empleador debe de abstenerse de malos tratos y de omisión y de palabras hacia los trabajadores. El procurador laboral José Antonio López dijo que ahora falta que el gobierno ratifique de forma rápida y generalizada dicho convenio para que se lleven a cabo las acciones pertinentes. Por ende, tendrá que una vez que Nicaragua tenga conocimiento ya de este tratado, tendrá que ratificarlo para entrarlo en vigencia y que puedan ser tomados en parte. Inclusive, ellos piden de que se adecúen a la legislación nicaragüense. Recordemos que don José Daniel Ortega, cuando asumió el poder, él dijo claramente, juró que él se comprometía a respetar la constitución política y hacerla cumplir. Entonces, él tiene una obligación moral con todos los trabajadores de aprobar este convenio que acaba de firmar la OIT. Para Noticias 12, Castalia Zapata.